Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Señor justo pues le dará Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Música Me hirió el pecado Fui a Jesús Mostrele mi dolor Perdido errante ciornos Perdido errante vi su luz Bendico menso amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él no temo yo lavé Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al consolador Divino Espíritu, en la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Fue ahí por fe, dovi a Jesús Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente Con el trigo, tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del granero Del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero, del granero, del granero Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Por doquiera, los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Jesús. Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. ¡Suscríbete al canal! Al Señor lloré. ¡Suscríbete al canal! 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 Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá En el dulce hogar más allá Y Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el corazón Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial ¡Gracias! 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 Quiero darte gracias Quiero darte gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más ¡Gracias! 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 Y mi vida encontraste más por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias, Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza. Tú llegaste, en tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste. Te doy gracias. ¡Gracias! 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 Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo Caerá vencido Caerán de tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre Siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Y tú ferirte Pero no podrán Hay amigos que nos dejan Mucho que pensar Mucho que pensar hoy día Ya que algunos No sorprenden Y nos dejan Una herida El amigo verdadero Es el cual a ti Te entrega Su confianza Y su amor Es una luz En tu interior Alguien especial Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo Busca a este amigo fiel Que te acompaña en tu vivir Y te da fuerzas Hasta el fin Por eso canta hoy conmigo Esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Mucho más que un hermano Es Jesús que vive en ti Él está en ti Es Jesús que vive en ti Su kl� de la cintura Es Jesús que vive en ti services de personas Hay un lugar En el cielo Donde yo quiero Llegar Aunque la prueba Me encuentre Tu mano Me sostendrá He decidido Negarme A lo que el mundo Me da Porque yo sé Que muy pronto Cristo nos viene A buscar Vamos al mundo conmigo Hay un lugar Fuerte Donde yo quiero Llegar Mi corazón Mi amor 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 Donde yo habrá Mi amor 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 En este mundo perdido y lleno de soledad, pero tú sigues luchando hasta poder alcanzar. Esa corona de vida que el Señor te entregará, hay un lugar, hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Quiero escuchar todo el mundo conmigo. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Hay un lugar donde no habrá tribulación, niña con mi flema. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos, de los santos puedan ir, y que a ti Señor mi voz, se complace en bendecir. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo hay en ti Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi amor Padre, enséñame a valorar Mis días que son Yo, corto, corto, Señor, quiero Quiero siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el amor por ti, sea mi razón de vivir Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Vacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Más con su amor y su verdad Vivo en plena luz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay allá que santo soy Desde ya Jesús vi a su lado vi Vestido el gozo de su amor en mí Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay allá que santo soy Desde ya Jesús vi a su lado vi Gozo y luz hay allá que santo soy Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay allá que santo soy Soy rusa y ya que salvo soy, desde ya que asustí a su lado oí, he sentido el mozo de su amor en mí. Amado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y su amor. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me salvó. Música 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 Música